En el Evangelio del día de hoy escuchamos que un joven se acerca a Jesús y le dice Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para ganar el reino? Jesús le dice lo que todos ya sabían, y es, cumple los mandamientos y solo se enumera. El joven le dice, todo eso lo he hecho desde joven. Entonces Jesús, viendo que tal vez tiene un poquito más de ganas de ganarse el reino, le dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres para que tengas un tesoro en el cielo. Bueno, el joven se fue muy triste porque era muy rico. Esta es una invitación para ti y para mí, para ver qué es lo que hacemos con Dios. Muchas veces, así como este joven, queremos negociar porque nosotros creemos o sentimos o sabemos que hacemos cosas buenas y creemos que gracias a eso ya ganamos el reino de los cielos o ya estamos muy cerca o queremos una receta para que sea más fácil. Jesús nos invita a dar el paso extra, a dejar nuestras seguridades, renunciar a ellas y seguirlo a Él. Que realmente Él sea, porque precisamente el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero la mayoría de las veces lo ponemos en otro lugar porque nuestras seguridades nos hacen sentir que es mejor lo que nosotros creemos. En la primera lectura del profeta Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, vas a perder a tu esposa que tanto amas, pero no vas a guardar duelo porque tú me tienes a mí. Pasa y todos se asombran porque Ezequiel sigue predicando y dice Ezequiel, no hay más seguridad ni cosa más buena que el Señor. Tú y yo estamos invitados a poner al Señor en el primer lugar, a dejar nuestras vanas seguridades y dejarlo todo en su providencia y en su amor. Yo soy Gisela y recuerda que lo mejor está por llegar.